Bien, más fuerte que nuestro pequeño bache de la pasada y así yo creo que estamos todas, con hambre de revancha. Fuerte, muy fuerte, el doble yo creo que de esfuerzo, el doble de profesionalismo y el doble de todo. Bien, justo eso de otra vez retomar hacia arriba, bueno, retomar los triunfos y hacerlo en casa, es de la mejor manera, no hay mejor escenario, entonces qué mejor que empezar ganando en casa y así de visitante y así sucesivamente para acercarnos otra vez allá arriba, en los primeros lugares. Santos es un equipo muy fuerte, nunca dejaron de correr, siempre se nota esa garra de querer más, entonces pues nosotros hacer lo nuestro y contrarrestar lo suyo para tener los tres puntos y ganarlos en casa. Individualmente yo creo que sí es siempre ser mejor, siempre, siempre aún así ganando el ser mejor, esa parte nos da el hambre de querer más aún así ganando y yo creo que el no volver a cometer errores para justamente crecer como futbolista y yo creo que eso es lo que nos caracteriza, que siempre queremos aprender. Yo lo que aporto a mi equipo, bueno, yo creo que lo que aporta mi equipo es esa parte de convicción, o sea, el que tengamos convicción de nuestro talento, del talento de la compañera, de lo que puedes hacer en el campo y no pasa nada si te equivocas, al final es futbol, así sucede, pero lo que sigue después de él tener la convicción de vuelta a la página o voy a hacer lo mejor la siguiente jugada, eso es lo que a mí me gusta aportar al equipo. Muchas gracias a todos por el apoyo, sé que tanto ustedes como nosotras están ansiosos de venir aquí al estadio y vernos y nosotros escucharlos y que nos alienten, entonces síganos, no nos dejen, nosotras haremos siempre lo mejor para darles una alegría a ustedes.